Es difícil ese avizorar qué es lo que va a pasar el próximo domingo. Pero mi pregunta es, ¿desde dónde puedo hacer un análisis, Javi, para acercarme a un resultado? Me parece que hay que hacerlo desde el lugar de las estrategias de cada una de las fuerzas, de cada uno de los candidatos, en esta campaña del miedo, en esta campaña del espanto. De un lado, el espanto o el miedo, agitar el miedo a seguir en la misma situación, en el mismo declive, estábamos viendo hace un ratito lo que pasó en Rosario, moneda corriente de todos los días, y es moneda corriente de todos los días, te dirían los grandes centros urbanos del país, no solo en Rosario. En Rosario hay un foco claramente muy complicado, pero en el conurbano bonaerense, en el conurbano del Gran Córdoba, en el conurbano del Gran Mendoza, en el conurbano del Gran Tucumán, son moneda corriente el tema de la seguridad, hay mucha gente que dice que hay que dar vuelta a la página de esto. Y claramente, Milley, con su discurso ahora potenciado por Macri y Bullrich, trata de infundir ese miedo a que hay que cambiar porque esto no da para más. Y por el otro lado, Massa y el oficialismo infundiendo el miedo a lo que puede venir, que puede ser mucho peor, según ellos, de lo que pueda pasar con una eventual presidencia de Milley. Y entonces, en esa pelea entre dos miedos, se definirá el domingo quién tuvo más éxito en inventar miedo. Ahora, yo decía, Javi, qué pobreza, ¿no?, que uno vota a lo mejor por la negativa o termina optando en vez de eligiendo, y con el criterio del miedo. Pero cuando uno está en el centro del ring, que somos todos los argentinos, capaz que no vemos bien la pelea. Pero cuando empezás a ver el establishment internacional, por ejemplo, de Estados Unidos, aparentemente se le tiene más miedo a la llegada de Milley, por lo menos la administración Biden, que la de Massa, a quien ya conocen. Sí, la verdad que ahí lo que pasa en el resto del mundo es también lo que explica, en gran parte, que Massa haya sacado el 37% de los votos en la elección general. Massa es más previsible, es el sistema político, es, en todo caso, lo que trata de mostrar el candidato oficialista es que es un cambio dentro del oficialismo, que no es el mismo oficialismo, por eso insiste tantas veces, insistió con que el presidente voy a ser yo, yo voy a tomar las decisiones. Ha planteado diferencias con el actual gobierno en temas sensibles, como el tema de Israel y el grupo Jamás, el grupo terrorista Jamás. ha planteado diferencias de alineamientos en materia internacional. Javier, Javier. Trata de mostrarse distinto. Claro. Ahora, Milley no se sabe. Quiero decir, Milley en el mundo genera la misma imprevisión o los mismos temores cuando escuchás a un candidato que dice que desde los estados no va a impulsar la relación comercial, va a dejar de impulsar la relación comercial con China y con Brasil. No está hablando de dos países marginales en el mundo, ni marginales para lo que significa el comercio internacional de la Argentina. Entonces, los extranjeros, obviamente, toman nota de eso y dicen, pero este hombre, ¿a dónde va a llevar a la Argentina si hace eso? Javier. Por eso está corriente. Javier, soy Lucio. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucio? Bien. ¿Massa es más previsible? Para mí eso de que es un político profesional y que a la gente le importa, para mí es un argumento de nosotros los periodistas, no sé si del electorado. Pero digo, ¿Massa es más previsible por eso? ¿O es más previsible porque cuando Milley habló y bombardeó y tiró en contra, el dólar subió a 1.100 y ahora Massa logró bajarlo a 9.25? Y con la licencia que estamos hablando del dólar ilegal, ¿no? Y estamos hablando que el gobierno logró bajarlo. Digo, ¿es más previsible por eso o es más previsible porque te da menos miedo en lo económico? Mirá, en los círculos rojos de Estados Unidos, de Europa, se lo conoce más a Massa que lo que se conoce a Milley. Sí, eso está claro. Yo te pregunto por el electorado, yo te pregunto el tipo que va y pone el voto, el ciudadano. Y lo que pasa es que ahí tenés una incógnita porque como estamos viendo en muchos estudios de opinión pública, no digo de intención de voto donde está parejo, sino de lo que motiva el voto. Nosotros desde lo periodístico podemos catalogar que el debate del domingo fue muy flojo de Milley y muy profesional, muy bien preparado, muy consistente el de Massa. Ahora, más allá de los electorados cautivos que puede tener cada uno, hay una franja de indeciso en donde puede tentar que Milley se haya mostrado como lo que es, un amateur, que tal vez lo acerque. Hay mucha gente que puede pensar que votó a Patricia Bullrich o que votó a Schiaretti o que no fue a votar. Ya no digo, insisto, el núcleo duro que ya lo votó a Massa y lo va a seguir votando a Massa o el núcleo duro que lo votó a Milley y lo va a votar a Milley. Diga lo que diga, pase lo que pase. Estoy hablando de la franja que hoy van a buscar los dos finalistas de los que no lo votaron ni en la paso ni en la primera vuelta. Y ahí yo no estoy tan convencido de que Milley con sus tics, con sus nervios, con su estar a la defensiva, que no fue obviamente coacheado desde ese punto de vista, sino que le salió así porque no se preparó para otra cosa. No sé si no le pega a parte de la población. La verdad que lo veremos también el domingo, aunque relativizo la posibilidad de que lo que pase este domingo tenga que ver con lo que pasó en el balotaje. No lo sabemos porque además lo que te explican en los focus es que sigue habiendo una gran cantidad de gente que decide su voto en las últimas 48 horas. Por eso tienen que tener cuidado los candidatos en lo que se dice y en los alrededores en lo que se dice, que es donde a veces hay mucho ruido.